Hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un video mas para mi canal estamos aquí en un nuevo video con la sneak peek jugando a la sneak peek de la 2.1 así es han hecho un nivel una fan made en esta 2.0 muy parecido a la sneak peek que saco ayer roptop que la verdad esta bastante bien al nivel claro hay otros y esos tal vez los ponga en otro video que haga donde pondre varios de estos pero esta es la mejor que he encontrado hasta ahora y la pondre solamente esa en este video bien creo que seria todo los dejo con el video recuerda dejar tu like suscribirte si aún no lo estas nos vemos esta proxima hasta luego y Gracias por ver el video.